¡Ay, ay, ay! Dicen por ahí que los chilenos son los reyes del asado y es que a quién no se le hace agua la boca al ver cómo la carne se va asando a las brasas. Pero para poder disfrutar de este exquisito festín hay que tener lo básico, una buena parrilla. Hoy en día ya nadie tiene excusas porque existen parrillas para exteriores e interiores, para casas y hasta para departamentos. Fui un montón de los expertos, esos que tienen un doctorado en parrillas para que nos contaran cuál es la diferencia entre una y otra y cuál es la más recomendable. De todas maneras, a carbón o a leña, de todas maneras, para nosotros son las mejores parrillas del mercado. Depende de qué es lo que vamos a usar, la cantidad de personas que vamos a tener como invitados, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto?, las carnes que vamos a hacer. Asado por el aroma de la leña que se mete en la carne y una serie más de características. Bernardo es un parrillero de tomo y lomo, incluso tiene una empresa que hace asados a domicilio y nos contó cuál es el secreto para el mejor asado. El mejor asado para este 18, uno es, bueno, una parrilla a carbón o a leña. La leña es lo ideal, le da un sabor especial al asado. Si van a usar leña, ojalá que sea de algún árbol frutal, que le da también un saborcito así rico. Puede ser la parra, el limón, el durazno, el espiro también es bueno. Bueno, si no con carbón, mezcla de las dos cosas también funciona muy bien. Y si no, gas o la parrilla que tengan. ¿Y para usted, cuál es la parrilla que hace el mejor asado? Para aquellos afortunados que gozan de un patio donde caben todos los amigos, están estos estilos que van de lo más clásico a lo más moderno. Pero hay quienes no tienen la suerte de tener una casa con un patio grande, para ellos también hay alternativas. Existen estas mini parrillas que se acomodan a cualquier espacio. Esta es una parrilla de acero oxidable, con regulación de altura, que va a montar en rodamientos con pieles de acero, y las barritas en B, con una inclinación en la cual el jugo cae acá. Entonces, esta es la mejor parrilla del mercado, y estas son las características. ¿Esto se aprovecha el juguito aquí de la carne? Todo, 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 aquí en la chorrea para abajo, viene toda la grasa y el jugo cae aquí en la juguera que está por el frente. Yo coloco el carbón en la parte inferior, pongo el carbón en la parte inferior de la parrilla, tapo, ¿no es cierto? Y en este sector, este sector de acá, va un motor, va un motor con una espada, entonces puedo colocar un chancho, puedo colocar un cordero, ¿no es cierto? Carnes que necesitan muchas horas de cocción. Este es algo pati perro y anda de casa en casa. También existen las parrillas portátiles, esas que lo pueden acompañar donde sea. Y si usted es de los que tiene alergia al carbón, también están las parrillas a gas. Lo mejor de estas parrillas es que controlan el calor y la intensidad de las llamas por sí solas, así que el trabajo está hecho sin esforzarse mucho. Sí, la parrilla también es fundamental. O sea, hay tres cosas fundamentales en esto. La carne, por un lado, la mano del parrillero y la parrilla, donde vamos a hacer el asado. Y el fuego también. Son los cuatro componentes fundamentales. La parrilla también es muy importante que le acomode a uno, sobre todo. Son muy prácticas las que tienen el sistema fácil de subir y bajar. Ellas facilitan mucho el asado, pero va un poco en gustos. De repente uno está en un camping con una parrilla muy improvisada y va a ser el asado más exquisito que uno haya tenido. Pero como en Chile nos caracterizamos por el ingenio, también están las parrillas artesanales, esas que se fabrican con reciclaje y que suelen ser las más fieles y duraderas. Se da cuenta, ya no hay excusas para no hacer el mejor asado en el 18. Parrillas hay para regodearse. Ahora solo hace falta que usted saque sus dotes de parrillero y quede como el rey del asado chileno. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya bien! ¡Vaya, vaya bien! ¡Vaya, vaya bien!